Buenas noches a toda la audiencia. De parte de Berín Gerín Gelheim, le damos el saludo a todos los asistentes. Damos la bienvenida a la doctora María Cristina Zurrú, jefa del área de enfermera cerebrovascular, y al doctor Adolfo Zavia, jefe de la central de emergencias del sanatorio Anchorena. Vamos a iniciar el conversatorio. En este momento, a todos los asistentes podrán realizar preguntas que tengan sobre el módulo 1. Por medio de nuestro chat interno y por medio de nuestro WhatsApp, bienvenidos a todos. Doctora, buenas noches. Gracias. La idea en esta primera parte es que ustedes puedan hacernos preguntas, ya del material que vieron, y si no, nosotros vamos a reforzar algunos conceptos fundamentales, vamos a dar unos segundos para que puedan empezar a escribir en el chat, y si no, vamos a ir viendo clase por clase, digamos, algunos conceptos fundamentales. ¿Nos escuchan bien ustedes a nosotros? ¿Nos escuchan bien ustedes a nosotros? Bueno, entre que llegan las preguntas, yo te quiero preguntar, Adolfo, algunos conceptos básicos del tema prehospitalario, digamos, ¿qué tres o cuatro elementos uno tiene que tener bien presente para el manejo prehospitalario de los pacientes con un presunto accidente cerebrovascular? Hola, Cristina, muchas gracias, ante todo, por la pregunta y por la invitación a participar. Como siempre charlamos, el accidente cerebrovascular al ser una emergencia a tiempo dependiente, es crítico el reconocimiento y el ingreso del paciente a nuestra cadena de accidentes cerebrovascular a través de un servicio de emergencia prehospitalario. Por eso, siempre hablamos de que hay algunos elementos claves a la hora del manejo en la fase prehospitalaria de esta sospecha de accidente cerebrovascular. En principio, es el reconocimiento precoz, es decir, intentar usar escalas estandarizadas para que tanto los receptores del servicio de emergencia como el personal médico y paramédico de estos servicios pueda rápidamente reconocer y sospechar el accidente cerebrovascular. Entonces, por un lado, el reconocimiento precoz. Por el otro lado, una vez reconocido, intentar que el paciente llegue al centro adecuado, es decir, que a un centro con capacidad para el manejo del accidente cerebrovascular con un protocolo preparado. Y muy relacionado con esto, que ese centro, que puede ser un centro designado, tenga prenotificación. Es decir, que le demos la posibilidad al centro receptor para prepararse activamente para recibir al paciente con sospecha de accidente cerebrovascular y activar todos sus procesos internos, ¿no? Al equipo de imágenes, al neurólogo líder del equipo de accidente cerebrovascular, al laboratorio y demás. Y por último, muy importante, que el equipo prehospitalario durante el traslado, que es un tiempo muerto, entre comillas, obligado, pueda aprovechar bien ese tiempo de traslado. Entonces, que haga una prueba de glucosa, que controle los signos vitales, que no intervenga sobre la presión arterial en la fase prehospitalaria, que si el paciente desatura le coloque oxígeno, ¿sí? Es decir, los rudimentos iniciales, la colocación de un exceso venoso en el miembro no parético, siempre que pueda colocarlo, ¿sí? Es decir, todos los rudimentos iniciales de atención que le permitan aprovechar ese tiempo de traslado, no demorar la llegada al centro definitivo, pero ganar tiempo para lo que va a venir después. ¿Y cuál sería el tiempo de traslado óptimo, digamos? Desde que... Lo ideal, hay algunos tiempos que están normatizados por las guías, ¿sí? Siempre decimos que cuando el paciente llama al servicio de emergencias, tiene que haber alguna persona con capacidad de atenderlo dentro de los primeros 90 segundos, es decir, que tenga un receptor de ese llamado dentro de los primeros 90 segundos, ¿sí? Que pueda tener un primer contacto médico dentro de los primeros 8 a 10 minutos, es decir, que la unidad tripulada por médico o paramédico llegue al domicilio o haga contacto con el paciente dentro de los 8 a 10 minutos del llamado y que el equipo prehospitalario no esté más de 15 minutos en el centro donde... En el domicilio del paciente realizando intervenciones. Obviamente que esto va a depender de algunas circunstancias propias, si lo tiene que bajar por una escalera o tuviera que hacer alguna maniobra avanzada como intubación endotraqueal o lo que fuere, ahí quizás los tiempos se prolonguen, pero la idea sería que no esté más de 15 minutos en el domicilio con el paciente. Y en lo posible, tener tiempos de traslado inferiores a 15 minutos. Eso va a determinar siempre la necesidad de tener un buen mapa de los centros adecuados para el manejo del accidente cerebrovascular, una elección estratégica del camino y una muy buena prenotificación que permita no perder tiempo, ¿no? Si llegamos al centro que está esperando al paciente y no nos dejan entrar porque la puerta está cerrada o lo que fuere, también son tiempos que se pierden y que uno podría evitarlos con una buena prenotificación. De hecho, digamos, el protocolo de Helsinki mostró reducir sustancialmente los tiempos con la prenotificación y también la posibilidad de iniciar el tratamiento directamente dentro del tomógrafo, ¿no? Que te esplayes un poquito más en relación a eso, ¿no? Muy bien. Uno, siempre volvemos a este concepto que creo que lo repetimos hasta el hartazgo, pero nos parece que es un concepto crítico esta idea de que el accidente cerebrovascular es una emergencia tiempo dependiente, igual que el infarto de miocardio o el trauma grave, que son enfermedades que nos obligan a tomar acciones complejas muy rápidamente y que lo que nosotros hagamos impacta mucho en la secuela y en la sobrevida del paciente. Por eso, todo el tiempo estamos buscando formas de mejorar nuestros protocolos de modo de poder brindar una atención más rápida y más segura. Y como vos bien decís, la prenotificación es un evento clave que genera una verdadera interfase entre el equipo prehospitalario y el equipo intrahospitalario. Creo que el momento de la prenotificación es un momento crítico en el cual los dos equipos, uno está trasladando y el otro se está preparando para recibir al paciente y se van a encontrar juntos probablemente en el tomógrafo donde van a conformar un solo equipo. Si es equipo prehospitalario y ese equipo intrahospitalario se van a integrar porque el paciente ya está sobre la camilla de la ambulancia, ya está conectado al monitor, entonces no tiene sentido cambiarlo de camilla y demás. Y van a ir juntos o se van a encontrar en el tomógrafo donde van a terminar de tomarse algunas decisiones. Vamos a hacer la escala del NIS completar los criterios de inclusión y exclusión, digo, tomar las muestras de laboratorio, hacer el chequeo de glucosa si es que no se hizo, el acceso venoso y demás. Y probablemente cuando hagamos la imagen, la que sea, dependiendo del protocolo donde estemos trabajando, y salgamos de la sala de control del tomógrafo, vamos a hablar con el paciente y le vamos a decir, bueno, definimos que usted tiene indicación y no tiene contraindicación para tratarse y quizá podamos tratarlo en el tomógrafo si nuestro protocolo nos lo permite. Realmente, cuando uno lleva adelante un protocolo estandarizado de esa forma y lo lleva con seguridad, con protocolos fuertes, digo, sin dejar nada al azar, con protocolos estructurados de modo de que siempre ocurra de forma similar, independientemente del operador, podemos lograr tiempos realmente muy buenos y antes apuntábamos a tratar dentro de la hora y hoy tratar dentro de la hora del ingreso ya nos queda raro y apuntamos a los 45 minutos y los 45 minutos ya también nos están quedando raros y estamos apuntando cada vez más a los 30 y si se puede antes. Y con protocolos así sin duda se puede. Una cosa importante también a recordarles es que los protocolos se están simplificando año a año, ¿no? O sea, hoy lo único que se necesita es tener una determinación de la glucemia para la gran mayoría de los pacientes y eso puede ser reemplazado con una determinación con hemoglucotest, o sea, uno test más complicado como por ejemplo pruebas de coagulación, tener un RIN, un TP, un KPTT solamente en caso de sospecha de uso de anticoagulantes o cuando el paciente, digamos, ustedes no conocen absolutamente nada y el paciente llega y no tiene ningún familiar que le pueda dar alguna referencia. En el caso del test de embarazo, solamente mujeres en edad reproductiva que uno sospeche la posibilidad de un embarazo y que esto a lo mejor cambie algo del árbol de decisión y pruebas de enzimas cardíacas únicamente en caso de que uno empiece a ver algún cambio en el electro o esto se asocia a dolor precordial. Ahí una de las cosas que también uno tiene que pensar es la posibilidad de que el stroke se dé en el contexto de una disección del callado aórtico, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es una contraindicación formal para el uso del trombolítico, ¿no? Muchas veces nos preguntan a nosotros cuál es la mejor imagen para hacer. ¿Cuál es un poco tu idea Adolfo respecto a eso? Bueno, yo Chris te puedo contar en realidad un poco nuestra experiencia que seguramente vos como experta podrás aportarnos también mucho más. Nosotros tenemos diseñado un protocolo con tomografía en el cual el paciente ingresa y hacemos una tomografía simple sin contraste, es decir, estamos hablando del paciente con ACV en ventana dentro de cuatro horas y media, vemos el parénchima del paciente para excluir hemorragia y quizá buscar algún signo indirecto de isquemia pero fundamentalmente lo que estamos buscando es la exclusión de la hemorragia. Si tomamos la decisión de trombolizar hacemos el bolo en ese momento y luego mientras estamos preparando la infusión hacemos una segunda imagen que va a ser una angiotomografía cerebral de modo de poder ver tanto los vasos del cuello como los vasos intracranianos y eso nos va a permitir tomar algunas conductas en centros donde podemos hacer tratamiento endovascular nos va a permitir quizás seleccionar algún paciente que se pueda beneficiar de la terapéutica endovascular. Entiendo también que hay otras opciones de criterio y de protocolo de imágenes para nosotros por nuestra disponibilidad nuestros recursos por el entrenamiento del médico uno siempre piensa que en nuestro caso es una unidad es un equipo de stroke basado en una sala de emergencia con un team leader neurólogo pero que el brazo armado o el brazo operativo está en la sala de emergencia y que no siempre tenemos la disponibilidad de un médico de imágenes las 24 horas y demás realmente la media del médico de emergencia nos llevamos mucho mejor con tomografía y angiotomografía que con resonancia o alguna otra modalidad de imagen así que ese es un poco nuestro protocolo. Doctores tenemos la primera pregunta de parte del doctor Carlos Villau ¿Cuánto es el tiempo máximo de estabilización en emergencia en caso de que el paciente presente una hipoxemia o hipoglucemia? Bien a ver ahí hay dos conceptos importantes no hay tiempo máximo de estabilización lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que el paciente tenga una vida aérea permeable ventile oxigene si está hipoglucemico y con foco neurológico o con deterioro del sensorio tratar la hipoglucemia es decir tenemos que sacar al paciente de la emergencia luego de eso tenemos la opción de el tratamiento fibrinolítico si correspondiera o lo que fuere pero digo lo que nos tenemos que concentrar es que el paciente llegue al tomógrafo llegue a completar la infusión del fibrinolítico y que verdaderamente tenga criterio viene el paciente con foco neurológico deterioro del sensorio tiene 30 de glucemia y probablemente estemos aquí en una hipoglucemia la tratemos y si luego de tratar la hipoglucemia el paciente no se recupera y seguimos considerando el diagnóstico de accidente cerebrovascular y se encuentra en ventana y lo discutimos en el equipo probablemente podamos avanzar pero lo primero siempre va a ser la estabilización del paciente si el paciente satura 50% el paciente necesita oxígeno ventilación quizá manejo de la vía aérea lo que fuera y posteriormente a eso el tratamiento de recanalización que le corresponda muchas gracias tenemos la siguiente pregunta ¿me desea mencionar algo doctora? no, no, no sigamos con la pregunta yo después lo menciono muchas gracias doctora tenemos la siguiente pregunta del doctor Alejandro Vargas Moreno ¿podrían por favor indicar oportunamente las dosis del bolo y del mantenimiento del fibrinolítico? bien bueno la dosis es de 0.9 miligramos kilo el 10% de eso se pasa en bolo y lo restante en una hora con bomba de infusión el RTPA viene ya armado entre el liofilizado y el diluyente o sea no hay que trasvasar nada a ningún lado esto digamos reconstituye por cada frasco 50 miligramos la dosis máxima es de 90 miligramos o sea que si el paciente es muy obeso uno no va a superar esa dosis una cosa importante a tener en cuenta es que si disponen de camillas que puedan pesar esto es bueno para poder dar la dosis mucho más ajustada y no más o menos de acuerdo al peso que uno le calcula al paciente o si tienen una historia clínica unificada también ver el último peso real del paciente eso ayuda mucho y también ustedes van a conectar directamente el frasco a la perfus y esto se va a pasar con una bomba de infusión que una vez pasado el bolo lo que tienen que hacer es setear los mililitros de esa bomba a que pasen en una hora lo que quedó restante por pasar pero se tienen que acordar que en toda la tubuladura va a haber que dar medicación y esto es importante porque si uno no pesa adecuadamente al paciente y encima no toma la precaución de lavar toda la perfus que quedó con medicación estaríamos trombolizando con menor dosis muchas gracias aparte de la explicación tan completa que nos dio Cristina recuerden que a veces los cálculos pueden ser complejos entonces es bueno tener tablas ya preformada con la dosis dentro de la página de Angels tienen una una tabla que está muy buena en la cual nos dice el peso el bolo y la infusión de modo que si bien la cuenta de 0.9 miligramos kilo me parece una cuenta fácil la podemos hacer con cualquier calculadora y demás si ustedes ya tienen una tabla preformada preescrita donde solo buscan el peso y ya tengan el bolo y la infusión eso les digo por experiencia que a las 3 de la mañana es mucho más seguro que estar sacando cargo continuamos con la siguiente pregunta ¿cuál es el protocolo de manejo del ACV isquémico agudo? a ver una pregunta muy amplia vamos a empezar desde el principio ¿no? este yo arranco desde donde empezó Adolfo o sea ¿por qué uno en el prehospitalario no debe tocar la presión ¿sí? ustedes saben que aproximadamente el 85% van a ser eventos isquémicos y solamente un 15% van a ser eventos hemorrágicos o sea que la presión no debería tocarse hasta tanto no tener por lo menos una imagen y saber qué tipo de evento es ¿sí? por otro lado uno sigue lo que se llama la regla del ABCD ¿qué es? asegurarse primero que nada que el paciente proteja su vía aérea o sea que ustedes no lo tengan que intubar que el paciente mantenga una oxigenación adecuada y eso lo tienen que hacer con saturometría de pulso y digamos si el paciente satura menos del 95% ustedes deberían aportarle oxígeno por máscara también asegurar la estabilidad desde el punto de vista hemodinámico en este caso la hipoperfusión daña muchísimo más que dejar al paciente discretamente hipertenso y el cuarto orden la D tiene que ver con el déficit neurológico o sea con tratar de hacer un NIH que si uno se entrena lo puede hacer en muy pocos minutos para tratar de ver y saber el puntaje basal del paciente lo otro es con qué hidratarlo todo paciente con un cerebro agudo va a tender a leponatremia entonces uno para no equivocarse tiene que hacerlo con solución fisiológica y lo que tiene que hacer es no hiperexpandir al paciente excepto que el paciente esté hipotenso y que ustedes tengan que subir la presión arterial pero si el paciente está normotenso o discretamente hipertenso uno no tiene que aumentar la expansión de ese paciente también una cosa importante es colocar dos vías una vía va a ser para el uso del trombolítico y la otra va a ser para toda la migración que tengan que pasar supónganse que ustedes ya tienen la imagen y es un accidente cerebrovascular isquémico ustedes lo que tienen que asegurarse y tiene criterios de trombolisis lo que tienen que asegurarse durante la infusión y las primeras 24 horas es que el paciente no exceda los 185 milímetros de mercurio de sistólica y 110 de diastólica para eso hay determinadas drogas que uno usa en nuestro medio yo no conozco tanto el tema en Ecuador la droga que nosotros disponemos es el la betalol inicialmente uno lo da en bolos de 10 y 20 miligramos a veces algunos pacientes en nuestro medio en la Argentina usan bastante beta bloqueantes como manejo de la presión arterial en el ambulatorio y a veces se nos complica el uso del la betalol por el tema de bradicardia pero si no es una excelente droga para usar y después pueden continuar con un goteo continuo para mantener la presión arterial y recuerden que las primeras horas el seteo tiene que ser cada 15 minutos si uno no puede usar la betalol y tienen nicardipina es una excelente opción si en la Argentina nosotros no lo tenemos por lo cual directamente vamos al nitroprusiato de sodio para tener una droga de manejo titulable otra cosa que uno tiene que saber es que hay algunos pacientes que pueden hacer angioedema lingual como parte de una reacción anafiláctica esto puede ser durante el golo durante la infusión o algunas horas después por lo cual uno tiene que estar atento a pacientes que tengan dificultad respiratoria pacientes que tengan edema de lengua que pueda estar indicando que esto está pasando y tener un carro de paro con los elementos necesarios para tratarlo que sean antihistamínicos corticoides y tener adrenalina para pasar en forma subcutánea y un set para intubarlo rápidamente dado que a veces esto puede progresar en un corto periodo de tiempo también uno se plantea la necesidad de colocar sondas en caso de que el paciente haya tenido episodios de vómitos o uno quiera poner una sonda que en este caso tiene que ser una sonda descarga una sonda que después sirva para alimentar y en el caso de que el paciente tenga globo o no tenga un buen sensor y uno quiera colocar una sonda vesical nosotros preferimos hacerlo antes de empezar la infusión del trombolítico o sea eso serían como algunas medidas importantes que uno tiene que tener en cuenta no sé si vos Adolfo querés agregar algo más no me parece muy completo lo que les dijiste siempre siempre pensando en personalizar la atención del paciente y no hacer cosas de rutina como les dice Cristina hay que ponerle una sonda porque no se va a levantar no tratemos de personalizar la indicación que le vamos a dar al paciente especialmente en estas intervenciones invasivas o le sacamos gases arteriales a todo el mundo por favor no lo hagamos sino personalizar bien qué es lo que nuestro paciente va a necesitar y tener de vuelta un protocolo bien estructurado para darle todos los cuidados tanto médicos como de enfermería que va a necesitar el paciente que es francamente un paciente muy desafiante en las primeras horas y el primer día y el segundo día en el cual están ocurriendo un montón de cosas y tenemos que asegurarnos de que la secuencia de todo lo que ocurra siga un orden lógico como les estuvo contando la doctora Cristina entonces a mí me parece que estos son los aspectos más críticos y es muy importante que todo esto esté reflejado en un protocolo institucional un protocolo interno basado en las guías y demás para que realmente podamos darle el máximo estándar de cuidado a los pacientes continuemos la siguiente pregunta de parte de la doctora Lourdes Pérez ¿en qué momento hago la valoración de escala NIS? en un cuarto lugar o sea primero hay que saber que el paciente esté estable clínicamente o sea que proteja la vía aérea que satura adecuadamente que esté hemodinámicamente estable y una vez que uno tiene estabilizado al paciente hace la valoración del NIH tomando en cuenta esta pregunta una de las cosas que me parece es importante comentarles es que idealmente uno debería tratar de tener un puente y un cuidado continuo entre el prehospitalario y el hospitalario ¿sí? pero sabemos que a veces eso no ocurre sobre todo en nuestros países y es importante saber que si eso no ocurre el hospital tiene que tener un adecuado sistema de triage ¿sí? que permita detectar aquellos pacientes que están en ventana de tratamiento que están inestables priorizarlos en la atención muchas veces ese sistema de triage puede estar a cargo de la enfermería una vez que uno lo adecue digamos es importante seguir algún tipo de protocolo en ese sentido para tratar de minimizar los tiempos una vez que el paciente llega al hospital y en eso me gustaría que vos le comentes algo más porque digamos si hay alguien que tiene en claro lo que son los triage es la gente que trabaja en centrales de emergencia ¿no? Sí a mí lo que me parece primero que la información que como profesionales de la salud todos en nuestros países tenemos que transmitirle a la población es que lo ideal es que intenten llegar al servicio de emergencias hospitalario a través de un servicio prehospitalario es decir que la cadena de atención inicia en el domicilio del paciente a través de un servicio medicalizado o de paramédicos o lo que fuere si ese no fuera el caso porque el paciente consulta espontáneamente como bien les dice Cristina es crítico que tengamos un recurso profesional de enfermería a cargo de un triage que no permita que nuestros pacientes esperen en la sala de espera si están sufriendo una enfermedad tiempo dependiente como es el ACV o como podría ser un infarto de miocardio o como podría ser la sepsis o el trauma grave y demás porque en el fondo el objetivo de nuestros servicios de emergencia es tratar las enfermedades tiempo dependientes entonces un buen triage idealmente de un profesional de enfermería que permita reconocer al paciente con un ACV de vuelta con escalas estandarizadas y que siga un camino como le decimos un fast track o un camino rápido para que ese paciente entre en el protocolo como si entrara a través de una ambulancia es decir que rápidamente este profesional de enfermería lo pase una camilla que esa camilla active al equipo de accidente cerebrovascular que bajen al tomógrafo lo vayan conectando al monitor le hagan la prueba de glucemia es decir que pese a entrar por una puerta diferente el camino del paciente una vez que fue reconocido sea el mismo que si hubiera entrado a través de un servicio de ambulancia pero para eso necesitamos un triage a veces lo ideal es que sea un profesional de enfermería entrenado uno entiende que a veces el recurso no lo permite y que a veces se termina liberando esta responsabilidad quizás en un profesional no médico que no es lo ideal pero que a veces es la realidad que tenemos entonces ese profesional no médico debe recibir una preparación que le permita conocer los signos y síntomas del accidente cerebrovascular y apretar el botón rojo como decimos a veces activar un código de stroke y que el paciente suba rápidamente una camilla se conecta un monitor se pruebe la glucemia se ponga el acceso venoso y empiece su camino al tomógrafo y continúe con los criterios de inclusión y inclusión continuamos con las preguntas el doctor Carlos Ortega pregunta además luego de administrar medicación el lugar más adecuado para monitorización en sala de críticos en emergencias o en UCI la verdad es que los pacientes entran al hospital por la central de emergencia con lo cual como uno diría usando un término futbolístico la primera pelota la va a movilizar una vez que pasa la puerta del hospital en la central de emergencia y lo ideal es que el cuidado en la unidad crítica o en la unidad de stroke pase después de que uno hace estas cosas en un corto periodo de tiempo en la central de emergencia o sea uno tiene que tratar de lograr circuitos rápidos dentro del hospital o sea idealmente los equipos de imágenes deberían estar cercanos a la central de emergencia para poder hacer el estudio de los pacientes y la velocidad con que uno se moviliza para el tratamiento inicial en la central de emergencia es más difícil cuando el paciente pasa primero a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad de stroke y recién ahí se comienza el trámite de la trombolisis y otra trombectomía mecánica no sé cuál es tu opinión Adolfo absolutamente a veces y nos ha pasado que hemos tenido peores tiempos de puerta aguja cuando el paciente estaba dentro del hospital que cuando venía de afuera porque a veces no tenemos no consideramos un protocolo intrahospitalario donde no sabemos cómo llamar al equipo de ACV o cómo llegamos al tomógrafo o se hace una imagen equivocada porque quizás quien está a cargo de ese paciente no está habituado a manejar el accidente cerebrovascular como una urgencia y si me importa creo que en la pregunta también hay algo que sí me importa destacar que el destino de ese paciente va a depender destino me refiero a la disposición donde el paciente se va a internar va a depender de los protocolos locales de cada uno de ustedes pero lo que sí podríamos descartar en un principio como una norma general es un área de no crínea es decir el paciente tiene que quedar el paciente está sufriendo lo voy a decir como en un lunfardo medio argentino está sufriendo un infarto de cerebro entonces digo ninguno de nosotros se interna un infarto de corazón en un área no crítica y digo de ustedes va a depender si su unidad de accidente cerebrovascular es una unidad propia estructuralmente diseñada es una unidad funcional funciona en la sala de emergencia funciona en terapia intensiva pero digo el lugar es una unidad de críticos no debería ser el lugar final de disposición del paciente un área donde no tenga el monitoreo adecuado continuemos si si iba a indicar algo doctora no que digamos la gran mayoría de los pacientes que uno maneja va a necesitar cuidados intensivos pero uno no lo tiene que confundir con cuidados neurocríticos el grupo de pacientes que va a ir a cuidados neurocríticos son sin lugar a dudas muchos de los estroes hemorrágicos y probablemente los estroes quémicos que entren con niveles muy elevados de NIH y que uno haya hecho algún tipo de tratamiento o ya sea de revascularización muchos de ellos van a trombectomía o sean pacientes que vayan a ser candidatos eventualmente a craniotomía descompresiva continuamos el doctor Alejandro Robalino Guerrero indica tenemos conocimiento de que poseen unidades móviles de stroke cuéntanos sus experiencias yo no tengo unidades móviles de stroke acá en la Argentina la única que yo conozco es la de la Sagrada Familia ¿dónde son útiles las unidades móviles de stroke? ¿sí? en una ciudad poblada donde hay muchos hospitales lo que uno tiene que tener es una adecuada regionalización esto quiere decir que el paciente cuando tenga síntomas tiene que ir al hospital más cercano que tenga capacidad operativa para estudiarlo rápidamente y tratarlo por lo menos con la trombolisis sistémica ¿sí? ¿dónde si por ahí estas unidades móviles con digamos montadas con tomógrafo tiene sentido? si yo tengo que ir a buscar un paciente a un área rural o sea si yo me tengo que alejar para ir a retirar un paciente y yo puedo digamos hacer una determinación mínima de laboratorio hacer una imagen rápida del cerebro inclusive a veces algunos de los tomógrafos que montan estas ambulancias sacan muy buenas imágenes también de angiotomografía y yo lo puedo venir tratando con esa primera instancia de tratamiento hasta llegar a un centro hospitalario ¿sí? pero en realidad en las ciudades esto tiene bastante poco poca utilidad ¿no? si digo yo tampoco tengo en Buenos Aires hay solo una en la Argentina seguramente hay solo una que es la que la que la doctora Zurru les contaba recién pero la realidad es que la costo efectividad de una unidad de accidente cerebrovascular en móvil en un en un entorno como la ciudad de Buenos Aires o como una gran capital y demás realmente es sumamente discutible yo adhiero francamente a lo que dice Cristina que probablemente en áreas rurales donde el recurso logístico y el y el recurso humano ambas cosas o sea es decir la necesidad del tomógrafo del laboratorio pero también del recurso humano entrenado para tomar decisiones sobre la necesidad de recanalización puede ser más escasa bueno uno piensa que con esas unidades podemos llegar a cubrir un territorio un poco más vasto que con un con un centro único que quizá no tenga un área de influencia tan importante pero realmente hoy en el mundo si bien son una gran novedad entre comillas porque ya tienen sus años pero si bien están en auge y son sumamente impactantes y a todos los que nos gusta la emergencia claramente las miramos con mucho cariño el mundo se está preguntando su realmente la efectividad de este tipo de unidades igual quiero una pero continuamos doctores de parte del doctor Alejandro Vargas ¿cuál es el sitio más óptimo para la vía? ¿en el miembro no parético debe ser más proximal o más discal? idealmente uno no debiera colocarle vías en el medio que está en el miembro que está parético ¿sí? tienen que ser vías fundamentalmente antebraquiales y tienen que pensar que si lo que van a hacer en algún momento es una angiotomografía el contraste va a pasar con bomba de infusión por lo cual es importante tener vías de adecuado calibre para que no digamos no se trabe cuando uno hace la angiotomografía y pueda verdaderamente tener adquisiciones arteriales adecuadas ¿no? Continuamos la siguiente pregunta el doctor Juan Javier Moreira pregunta si bien la terapia trombolítico es el tratamiento con la mejor evidencia disponible en pacientes con S.V. isquémico agudo ¿cuál es el porcentaje de complicaciones hemorrágicas que tienen en su unidad hospitalaria y cuál es su conducta o protocolo a seguir? La la hemorragia viene bajando digamos si ustedes miran los resultados del estudio NINCE el estudio pivotal hablaba de un 6.4 hoy nadie tiene un 6.4 de sangrado por trombolisis sistémica pero es importante que así como existe un protocolo para el manejo de la presión arterial uno tiene que tener un protocolo también adecuado para el manejo de la complicación hemorrágica que puede ser dentro del sistema nervioso central o puede ser un sangrado sistémico en ese sentido uno cuando sospecha un sangrado del sistema nervioso central porque el paciente tiene un empeoramiento brusco y uno lo tiene que ir a confirmar o descartar con una tomografía uno tiene que parar la infusión del trombolítico hasta tanto tengan claro qué es lo que está pasando tiene que hacer determinaciones de coagulación sobre todo tiene que determinar el fibrinógeno tiene que corregir lo que haya que corregir con crioprecipitados eventualmente si el nivel de fibrinógeno baja de 150 pasar fibrinógeno para controlar el sangrado y si el sangrado es el sistema nervioso central llamar a neurocirugía en caso de que eso sea necesario en casos muy extremos uno puede llegar a usar inclusive ácido tranexámico pero preferentemente no o sea que hoy por hoy si uno hace un adecuado control de la presión arterial y cuando uno está trombolizando el paciente no tiene ya cambios isquémicos precoces extensos la tasa de sangrado hoy por hoy no pasa el 2% ¿sí? Y yo no sé Cris si vos estarás de acuerdo conmigo pero esto también tiene que ver con hacer una buena selección de los pacientes cuando uno hace una buena selección de los pacientes aumenta mucho el margen de seguridad y evita la mayoría de las complicaciones una buena selección de pacientes y un buen cuidado de los pacientes durante la infusión y demás les va a asegurar reducir las complicaciones al mínimo tal cual cuando uno recién empieza con esto lo ideal es continuarse bastante a las guías ¿sí? como digo yo para salirse un poco de las guías o hacer cosas quizás un poco más osadas uno tiene que tener como cualquier piloto horas de vuelo ¿sí? o sea uno tiene que tener cierto grado de de pacientes visto para no digamos no 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 meterse en problemas como quien dice si bien es cierto los criterios se han flexibilizado muchos y si ustedes leen en Strobo en el año 2015 en diciembre se publica un consortium de expertos donde revisan muchos criterios hay que tener cierto grado de cuidado ¿sí? digamos todo aquel que se precie trombolisó un mimic ¿sí? el asunto es que hay que saber que mimic uno tromboliza ¿no? o sea si uno tromboliza una hipoglucemia en general no pasa nada si es un evento convulsivo con una parecia de tot tampoco pero si uno tiene una lectura no adecuada de las imágenes y está trombolizando un paciente que tiene un sangrado muy pequeño que no lo vio o tiene un edema que no corresponde a un evento isquémico sino corresponde a un tumor por ejemplo puede meterse en serios problemas ¿no? y quiero volver un poco a las preguntas que hicieron antes con la imagen si el que va a mirar la imagen es alguien que no es muy entrenado la tomografía es más amigable porque lo primero que ustedes tienen que hacer es descartar el sangrado el sangrado en tomografía se ve muy fácil en resonancia magnética para saber que un sangrado es agudo hay que mirar varias secuencias y todo el mundo cuando habla sangre en resonancia va a buscar el gré el epigré o la susceptibilidad magnética y el sangrado agudo en resonancia se ve en el fler y en el T1 entonces y verdaderamente también la resonancia puede confundir ¿por qué? porque no todo lo que brilla o se ve hiper intenso en difusión y cae en ADC necesariamente es un evento isquémico entonces yo prefiero la resonancia para cuando el que va a mirar la imagen está más entrenado ¿sí? y aparte el otro tema que tiene la resonancia es que el paciente tiene que portarse muy bien o sea no tiene que estar afásico no tiene que estar confuso porque la resonancia en el mejor de los casos y con un protocolo muy aceitado demora entre 10 y 15 minutos la tomografía hoy con un multicorte es muy rápida entonces es mucho más probable que ustedes tengan dificultades para tener imágenes adecuadas sin movimiento con una resonancia que con una tomografía computada es más yo dispongo de los dos métodos la gran mayoría se tromboliza con con tomografía y un pequeño número se tromboliza con resonancia ¿a quién busco la resonancia? aquel que yo sospecho un mimic por la clínica o por lo que estoy viendo que me están contando aquel que es un hipertenso muy severo y yo quiero saber si no tengo muchos microblilin asociados a angiopatía hipertensiva crónica aquel que sospecha una angiopatía amiloide pero en general la gran mayoría o aquellos que voy a hacer trombectomía mecánica pero el resto la gran mayoría se maneja con tomografía muy bien Doctora vamos a mostrar en pantalla una pregunta por favor para que la puedan mencionar gracias alteplace versus tenenteplace y la dosis del último en stroke agudo si uno nosotros tenemos alteplace nosotros fundamentalmente usamos RTPA no hay ningún estudio que haya demostrado superioridad porque el norte no mostró superioridad del tenenteplace sobre el alteplace por eso la guía americana sigue poniendo el RTPA como primera opción y en caso de no tenerlo el TNK la diferencia es que uno se pasa en goteo durante una hora y el otro se da en bolo donde si el tenenteplace tiene quizás un poco más sentido de ser es en aquellos pacientes que van a tombectomía mecánica se ha demostrado un porcentaje mayor de recanalización en nuestro país no lo tenemos directamente no sé si querés agregar algo más Adolfo si es una droga interesante en algunos aspectos de la emergencia digo para el infarto con supra en algunos en algunos lugares remotos donde uno no pueda poner la infusión y demás tiene algunos aspectos interesantes pero hoy por hoy el standard of care es el alteplace y es un poco también la realidad nuestra nosotros como dijo Cristina no lo tenemos al TNK en la Argentina todavía y la segunda pregunta es sobre la dosis de alteplace a 0.6 kilo versus 0.9 en pacientes que tienen mayor riesgo de hemorragia intracerebral a ver los únicos que tienen evidencia científica para reducir la dosis del RTPA es la población oriental hay trabajos en Japón hay trabajos en China que muestran que 0.6 kilo es igual y con menos riesgo que 0.9 el enchante que trataba de demostrar eso en otras poblaciones más o menos porque tenía un alto porcentaje de pacientes asiáticos también no mostró que 0.6 fuera igual o más seguro o sea que si uno va a trombolizar tiene que trombolizar con la dosis de 0.9 excepto que esté trombolizando un paciente asiático continuamos con la siguiente pregunta Ecuador no dispone de la betalol ¿se puede usar nitropruciato o enalaprilato de forma segura? yo prefiero acá vamos a dar cada uno nuestra opinión yo prefiero el nitropruciato que el enalaprilato endovenoso es más difícil de titular no sé cuál es tu experiencia Adolfo si si totalmente o sea de no tener la betalol digamos probable y tener nitropruciato probablemente yo alejería nitropruciato sobre enalaprilato igualmente hoy por hoy el la betalol es una droga que está en camino de estar en todos los lugares porque la usamos mucho en emergencias obstétricas y demás entonces francamente es una de esas drogas que tendríamos que pelear por tener disponibilidad más fácilmente vamos a la siguiente pregunta el doctor Juan Carlos Heredia indica cuando el paciente presenta mejoría de su déficit neurológico en el transcurrir del tiempo ¿qué podría tratarse de eventos cerebrovascular isquémico transitorio? ¿se continúa con el protocolo de trombosis? en nuestro medio la gran mayoría de hospitales no se dispone de un neurólogo las 24 horas ni tampoco angiotag ¿podemos trabajar con tag simple? bien hay varias subpreguntas dentro de esta pregunta ¿no? o sea los ataques isquémicos transitorios definición que hoy está bastante hackeada porque queda un poco incómoda digamos son pacientes que la gran mayoría revierten en menos de una hora la gran mayoría en muy pocos minutos ¿sí? y tienen que tener neuroimágenes que para estar seguro que verdaderamente es un ataque isquémico transitorio debería ser preferentemente una resonancia ¿sí? o sea estar seguros con la imagen más sensible para ver isquemia que no haya ningún tipo de lesión secular que haya explicado los síntomas ¿sí? obviamente digamos cuando uno comienza el protocolo de evaluación aunque el paciente mejore debería completarlo totalmente ¿sí? porque algunos pacientes pueden fluctuar durante el evento agudo digamos y uno por alguna mejoría parcial no debería parar todo porque si ese paciente vuelve a empeorar en realidad lo único que está haciendo es perdiendo tiempo valioso suponiendo que mejore completamente y llegue a cero de NIH y sea un IT mi opinión personal es que a la IT hay que estudiarlo en un corto periodo de tiempo si bien es cierto existen algunos scores como el ABCD el ABCD2 que intentan triallar digamos son scores de origen inglés que intentan triallar digamos a los pacientes de mayor riesgo de un revento la verdad que es una oportunidad de oro ¿no? porque si alguien tuvo un ataque isquémico transitorio y uno puede detectar un mecanismo fisiopatológico que pueda indicar una repetición sea que aparezca una fibrilación auricular que tenga una estenosis carotidia ese paciente se debería estudiar de hecho nosotros en el hospital para esos pacientes stroke menor o AIT tenemos lo que se llama un protocolo de estudio en 24 horas y es descartar lo grave descartar una cardiombole y descartar enfermedad arterial a nivel carotidio que nos obligue a tratarlo de otra manera después de eso sí el resto se sigue y se estudia ambulatoriamente no sé si querés agregar algo más Adolfo y quizá parezca redundante a esta altura pero siempre pensarlo desde la perspectiva de la emergencia que el AIT es un diagnóstico retrospectivo para nosotros es decir no esperar a que vamos a esperar un poco a ver si el paciente mejora eso no nos tiene que pasar nunca o sea vamos a decir que es un AIT como les dijo Cristina que cuando tengo una neuroimagen sensible normal y demás pero que el paciente cuando llegó llegó sin foco es decir el paciente lo trajo a una ambulancia y la ambulancia nos dijo mejoró entonces ahí decidimos que como está con NIS 0 y como tiene como lo vamos a estudiar como si fuera un AIT pero lo que no nos tiene que pasar es al revés esto de voy a esperar un poco porque llegó muy precoz capaz que sea un AIT eso nada que el AIT si es que existiera como entidad o lo que fuera no tiene que ser algo que nos demore a la hora del inicio del tratamiento trombolítico continuamos con la siguiente pregunta el doctor Alberto Muñoz bueno desde Ecuador si tenemos un paciente con sintomatología aguda neurológica para trombolisis pero tiene hiperglicemia sobre 400 CMG es contraindicación para transferirlo de manera urgente o debo primero disminuir los niveles de glucosa a ver la hiperglucemia es un factor de mal pronóstico o sea que el paciente esté severamente hiperglucemico digamos se asocia a mayor complicaciones inclusive es un factor de riesgo hay un score que es muy sencillo que es el score HAT que toma digamos el nivel de NIH el que el paciente sea diabético o esté hiperglucemico y el nivel de la escala de NIH que el paciente tiene y digamos si tiene cambios extensos en la tomografía inicial sobre ese score se han ido agregando y han aparecido otros pero fundamentalmente estos tres puntos se asocian a mayor incidencia de sangrado si el paciente está hiperglucemico hay que corregirle la glucemia pero no es motivo para parar el protocolo de trombolisis sistémica Continuamos el doctor Gabriel Quintana pregunta ¿cuál es la incidencia aproximada de pacientes que llegan con déficit neurológico agudo stroke de manera ambulatoria en servicio de emergencia de los servicios de los que trabajan? En el nuestro aproximadamente tenemos un 30% que viene por sus propios medios no sé vos Adolfo Sí más o menos ahora que estamos haciendo un poco más de énfasis en el prehospitalario lo estamos bajando un poco pero sí Peri 30% por suerte la mayoría viene a través del servicio de ambulancia lo cual suele no siempre pero lo cual suele facilitar un poco las cosas Continuemos ¿y cuál es la incidencia de falsos negativos con pacientes con déficit neurológico que se activa código stroke y se resuelve que no tienen ictus? A ver depende con qué método uno lo lo evalúe ¿no? O sea la a ver cuando uno tiene ojos entrenados en casi el 60% de las tomografías en agudo uno algo le encuentra ¿sí? Para estar 100% seguro en la resonancia también tienen que darse cuenta que no es lo mismo el territorio anterior que el territorio posterior ¿sí? En el territorio posterior los cambios en resonancia tardan un poco más en aparecer el territorio posterior tiene algunas pequeñas características primero es el hijo olvidado ¿sí? Porque todo lo que está escrito en la literatura o la gran mayoría ya sea para atropolisis sistémica y ni que hablar para atropectomía mecánica es para el territorio carotidio ¿sí? Y todo lo que uno dice para el territorio posterior en general lo homologa ¿sí? Pero lo que lo que sabemos es que el territorio posterior tiene probablemente una ventana un poquitito más larga tiene menos chance de transformación hemorrágica y los cambios sistémicos en resonancia se ven un poquito más tardíamente no sé si vos querés agregar algo Adolfo respecto a eso No yo creo que también lo que preguntaba era de la cantidad de pacientes que activábamos como código de stroke cuántos descartábamos el diagnóstico nosotros hicimos ¿a cuántos no eran un stroke? Nosotros hicimos un pequeño registro y hoy por hoy más o menos el 30% descartamos stroke porque encontramos otra causa o sea nosotros en este registro que hicimos para decir que no era stroke en realidad preferimos encontrarle una causa alternativa digamos entonces por la posibilidad de que fueran tías y demás entonces bueno el 30% tienen una causa alternativa son hipoglucemia intoxicaciones alcohólicas confusionales sepsis y demás así que eso estamos más o menos nosotros en nuestros números del 100% de las activaciones 30% son mímicos continuamos de parte del doctor Jorge Eric Sinche tiene una consulta en su experiencia ¿cómo realizan el manejo de pacientes pediátricos en un ictus isquémico? A ver yo no soy pediatra pero en pediatría no hay mucha gente que se dedique a enfermedad vascular y digamos yo estoy en un hospital polivalente y de hecho trabajamos con la nebulóloga pediátrica que se dedica a eso y vemos muchas veces pacientes en común en pediatría no hay ninguna guía ni ninguna recomendación formal para tratamiento ni trombolítico ni para trombectomía mecánica ¿sí? están los trabajos están ongoing todavía la guía no se pide con una recomendación como ocurre con con los adultos ¿sí? o sea todo lo que está arreglado está arreglado arriba de los 18 años ¿sí? no obstante en pediatría a veces uno se plantea tratamientos en algunas circunstancias en especial por ejemplo nosotros tenemos un centro que tiene mucha cirugía cardíaca pediátrica ¿sí? y a veces alguno de esos pacientes hacen embolias en el contexto de la cirugía cardíaca y hacen obstrucciones proximales bueno a esos pacientes los evaluamos para trombectomía mecánica pero también es cierto que los dispositivos que hay no muchos se adaptan a pacientes pediátricos ¿sí? en relación a trombolisis sistémica somos muchos más cautos porque no hay prácticamente nada muy serio escrito en pediatría pero alguna vez hemos hemos tenido que hacer trombectomía mecánica sí y perdón que les haga énfasis también en esto como les dijo Cristina todo lo que hay ustedes van a ver que todos los protocolos empiezan mayor de 18 años es como el primer criterio de inclusión en la mayoría de los protocolos pero si ustedes quieren tener un protocolo de ACV incluir pediátricos piensen que los chicos tienen sangrados cerebrales tienen tumores digo tienen sexo tal cual tienen un montón de patologías que también son tiempo dependientes y que también los van a ayudar esto yo se los digo por alguna experiencia cercana que tuvimos en la cual por un error del sistema entró incluido un paciente pediátrico a un protocolo de ACV que era para adultos y en realidad el chico se benefició porque tenía una meningitis y recibió su tratamiento antibiótico lo más rápido posible y demás entonces siempre piensen que un déficit neurológico agudo en un chico es una emergencia médica y que habitualmente es una emergencia médica tiempo dependiente y que incluirlo en un protocolo le van a hacer bien pero como les decía Cristina no es que podemos homologar así simplemente sin pensar el mismo tratamiento que hacemos para los adultos porque realmente todavía nos falta bastante trabajo bastante estudio hay varios trabajos como dijo Cristina que están interesantes en este momento pero siempre mantengan la cabeza abierta pensando que el déficit neurológico agudo en un chico es una emergencia médica y seguramente lo puedan ayudar si lo meten dentro de un protocolo y aparte también hay que ver la edad pediátrica es un gran abanico o sea no es lo mismo un stroke por un foramen oval permeable o una disección arterial en alguien que tiene 15-16 años probablemente yo a ese paciente lo maneje igual que a uno de más de 18 pero a medida que vamos a edades más chicos en pediatría ahí la cosa se empieza a complicar un poco más porque empiezan a aparecer otro tipo de patologías y ahí la situación no es tan clara ¿sí? Siguiente pregunta de parte del doctor Eduardo Harry Herrera ¿qué escala usan para valorar la severidad del stroke en prehospitalaria? A ver en prehospitalario las escalas de severidad son una una pequeña trampa en realidad siempre pensemos en el prehospitalario más que escalas de severidad pensar en escalas de screening lo que nos importa en el prehospitalario es reconocer el accidente cerebrovascular a veces pensar pensarlo desde la perspectiva de la severidad nos puede meter en algún problema de decir no bueno no está tan grave por lo tanto puedo tomar una decisión más lenta o diferente entonces las escalas de prehospitalario son en principio escalas para el reconocimiento son escalas de triage la que ustedes quieran la escala de Cincinnati la escala FAS la escala de Los Ángeles hay algunas otras escalas que quizá todavía requieren le falta un poco de trabajo como la escala RACE para elegir a lo mejor algunos pacientes que se puedan beneficiar de ir derivados directamente de un centro que pueda hacer tratamiento endovascular hay mucho hay mucha escala en el prehospitalario pero siempre piensa en la escala prehospitalaria como una forma de uniformar el idioma y de reconocimiento no tanto una escala de severidad como podría ser la escala del NIH hay algunas versiones modificadas de NIH también para el prehospitalario y demás pero no son el estándar para nosotros siguiente pregunta de parte del doctor José Guanotasi nuestro protocolo para inicio de la medicación se realiza en un área de cuidados críticos de la sala de emergencias pero para disminuir el tiempo puerta aguja ustedes han experimentado el inicio en la sala de imagen si en nuestro caso no tan frecuentemente pero creo que vos lo haces más frecuentemente que yo Adolfo pero si hemos tenido que hemos empezado en tomografía el bolo cuando los tiempos corren si nosotros lo hacemos por cómo se armó el protocolo y demás y porque tenemos algunas limitaciones técnicas porque nuestra sala de tomografía está relativamente lejos a un piso de distancia de la sala de emergencias entonces realmente perdemos mucho tiempo nosotros tratamos al paciente normalmente en la sala de tomografía salvo que requiera alguna intervención más compleja si yo necesito más de un bolo de la Betalol para controlar la presión arterial o lo que fuere ahí tratamos de hacerlo en un entorno un poco más controlado pero si no nuestra rutina es tratar en el tomógrafo y la verdad que nos va bastante bien y en el de hecho en el material del curso yo les pasé algún hay algún video del paciente en un simulacro tal cual y también creo que hay algún video real ahí del paciente siendo tratado en el tomógrafo y nada es una buena práctica que tiene que estar ajustada entrenada no significa que haya que hacerlo en el 100% de los casos o sea tenemos que concentrarnos en mejorar los tiempos puerta aguja en nuestro caso realmente nos dio bastante resultado pero es cuestión de entrenarse y prepararse para hacerlo y es seguro hacerlo si se cumplen todas las cuestiones básicas de bien protocolizado de estar en la sala de tomografía con todos los elementos para atender la urgencia como les decía la doctora Azurú si tenemos un angiodema poderlo tratar es decir si yo voy a trasladar la sala de cuidados críticos al tomógrafo tengo que poder atender cualquier situación que me ocurra si no estoy en condiciones probablemente preferiría hacerlo en un shop room o en una unidad un poco más estable Siguiente pregunta de parte de la doctora Beatriz Patricia Kichimbo me gustaría preguntar sobre cuáles son las precauciones del uso de fibrinolíticos en pacientes que ya utilizan antiagregantes plaquetarios y en la insuficiencia renal terminal diálisis a ver con antiagregación plaquetaria no hay ninguna contraindicación para usar terapia trombolítica si aunque el paciente venga doblemente antiagregado o sea venga con aspirina y clopidorel uno lo puede usar igual los pacientes renales en diálisis tienen una incidencia un poquito mayor de sangrado pero también hay series que muestran que digamos si un paciente renal tiene un estrobo agudo uno debiera trombolizarlo pero las plaquetas de los pacientes renales no son iguales que los que no son pacientes renales en diálisis y tienen un poquito más de riesgo y hay que ver también cuando se presenta el estrobo si se presenta muy cercano a la diálisis ese paciente puede tener inclusive algo de parina ¿no? no sé si quiere agregar algo más Adolfo continuamos de parte del doctor Carlos Ortega ¿cuál es el porcentaje de pacientes que les llega en ventana terapéutica en Argentina en Ecuador es un poquito bajo? en realidad el 60% llega en ventana ahora ha habido muchas campañas de por lo menos nosotros de difusión a la comunidad y la gran mayoría llega lo cual no quiere decir que todos tengan que estar tratados pero vienen mucho más frecuentemente que hace unos años atrás no sé cuál es tu impresión Adolfo sí es la misma o sea cada vez más creo que todavía nos falta camino pero de dos años para acá hay un crecimiento enorme sí sí absolutamente nosotros estamos tratando un PERI 30-35% de los pacientes calculo que llegarán en ventana por ahí un poco más PERI 35 PERI 40 pero realmente en estos dos años creció creció muchísimo continuamos la siguiente pregunta las imágenes perfusión realmente son importantes para trombolizar eso lo vamos a ver un poquitito más en el digamos en el módulo siguiente del curso pero a ver depende qué quiera hacer uno o sea si el paciente es un paciente que lo único que va a requerir es trombolisis sistémica uno lo puede hacer con una tomografía simple para trombectomía mecánica o sea algunos pacientes van a recibir trombolisis sistémica después queda un pequeño pedacito que quedan entre las cuatro horas y media y las seis que pueden ir directamente a trombectomía mecánica lo único necesitamos es saber si tiene una obstrucción arterial y dónde sí personalmente de los protocolos de ventana extendida que son dos unos el diffuse y otros el down a nosotros nos cierra muchísimo más el protocolo down porque en realidad el concepto es muy plausible es el mismatch entre la severidad clínica y el volumen del infarto es mucho más fácil hacer una volumetría lleva muy poquito tiempo que hacer un estudio de perfusión e interpretarlo adecuadamente pero la perfusión solamente tendría sentido cuando uno trabaja por arriba de las seis horas y entre las seis y las dieciséis si uno sigue digamos el infius 3 Continuamos por favor con la última pregunta doctores si después de haber iniciado la trombolisis se comprueba con la angiotomografía que hay una oclusión mayor a un 70% ¿en qué tiempo hay que ir a la trombotomía? en esos casos lo que nosotros hacemos es cuando a ver ¿quiénes son candidatos a trombectomía mecánica? o sea ¿cuál es el mejor pre-screening? es el NIH por eso RACE toma muchos parámetros del NIH o sea que cuando alguien tiene más de 10 de NIH la posibilidad de tener una obstrucción proximal es relativamente alta entonces nosotros en esos pacientes hacemos directamente en un tomógrafo rápido la adquisición de cerebro primero sin haber puesto contraste y luego poner contraste y hacer una angiotomografía también sabemos que si alguien tiene una obstrucción en carotina interna intracraniana o en la arteria vacilar o en los primeros segmentos de M1 o M2 nosotros vamos a tener poca chance de que el trombolítico quizá lo recanalice completamente entonces nosotros lo que hacemos en ese mismo momento es activar la trombectomía mecánica o sea mientras que nosotros empezamos si está dentro de las 4 horas y media la trombolitis sistémica ya está viniendo el endovascular para la trombectomía mecánica y lo que hacemos es no volverlo a llevar a imágenes para ver cómo nos fue con el trombolítico sino el control directamente es la angiografía que comienza por el vaso afectado ahí puede pasar de que si esto está totalmente recanalizado termine todo ahí sea solamente una inyección de contraste para ver la recanalización completa y que verdaderamente la perfusión sea buena digamos y no haya quedado ningún trombo o se arranca directamente ahí con la trombectomía mecánica no sé si hay alguna otra pregunta doctores muchas gracias tenemos varias preguntas las mismas van a ser respondidas a sus correos electrónicos de parte de Beringer Ingelheim agradecemos a todos los asistentes agradecemos doctora María Zurú doctor Adolfo por esta conversatoria bueno muchas gracias muchísimas gracias y buenas noches nos vemos en el próximo webinar gracias 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 gracias